Te he prometido que te iba a olvidar ¿Cuánto has querido que yo te estupe dar? Tú lo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al azar Llorarás, llorarás con tus caprichos Si yo sé que es a mí, a qué querer No podrás ser feliz con ninguno Puedo contigo, conocerte el amor Yo sé, el amor Te he prometido que te iba a olvidar ¿Cuánto has querido que yo te estupe dar? Tú lo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al azar Llorarás, llorarás con tus caprichos Si yo sé que es a mí, a qué querer No podrás ser feliz con ninguno Pues contigo, conocerte el amor Si yo sé que es a mí, a qué querer